¿Has advertido con esta explicación a gobiernos latinoamericanos democráticos? Claro, sí, he estado en Colombia mucho tiempo, he estado en Brasil, he estado en prácticamente todos los países de América Latina. Sí, hemos trabajado. El problema es que yo no creo que es gobiernos donde hay que explicar esto, porque los gobiernos tienen sus sistemas y todo gobierno de cierta forma puede recibir consejos del externo, pero ellos trabajan de una forma interna, tienen su servicio de inteligencia, sus cancillerías y ellos hacen su propio análisis. Yo creo que esto es mucho más efectivo, por eso creo que debía tomar más trabajo haciéndolo con el público, porque el público a fin del día es lo que tiene que estar atento a esto, porque yo no creo que los gobiernos de América Latina o los gobiernos democráticos en el mundo estén preparados para lo que viene, ni Estados Unidos, ni Europa y menos América Latina. Entonces yo ya dejé de pensar que hay un gobierno que va a poder frenar esto. Yo creo que lo único que lo van a frenar son la sociedad civil y la gente, porque la gente de cierta forma es el objetivo. Lo que ves en Venezuela no es solamente una decaída de las instituciones del país, es un cambio de percepción completo del pueblo. O sea, imagínate que en Venezuela ahora piensan que están bien porque están recibiendo algunos dólares y algunos bodegones. Bueno, exactamente lo que es un completamente trabajo de poner relativo qué es bien y quién es mal. Tienen un supermercado iraní y están diciendo, bueno, eso como no nos dan nada más, están agradecidos con eso. Y eso es un proyecto psicológico con el que se están transformando sus percepciones y su conciencia de lo que es bien y lo que es mal. Lo mismo pasó en Cuba, lo mismo pasó en Corea del Norte. Entonces, yo creo que es amplio tiempo para que la sociedad se entera y se educa sobre estos temas, porque los gobiernos están muy débiles enfrente de esto.